Estamos con un gran artista aquí en Jalpa de Líndez, que es Marconi. Él tiene una discapacidad auditiva, pero vean que el talento no está reñido con... todos somos capaces de hacer cualquier cosa que nos propongamos. De lado y lado, una sandía con una obra. Y pues, lo felicitamos porque tienes un gran trabajo y muchísimos talentos. Felicidades. Entre la papna, la cultura y el amor a Tabasco. Qué bonito está esta. Padrísimo está.